Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar de un aire cruel infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió hoy siento dentro de mí El amor Yo me coje al bar, tú te hallabas junto a mí Perdón no te dije, sonreí, me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Mis sueños son ya realidad Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Gracias por ver el video.